Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Régimen impide salida de Nicaragua al periodista Mauricio Madrigal. El director de Acción 10 calificó la medida como arbitraria porque no tiene ningún proceso legal abierto. Mi pasaporte quedó en manos de la guardia, denunció Madrigal. El régimen de Daniel Ortega impidió la salida del país al periodista, jefe de prensa del noticiero Acción 10. Sin explicarle los motivos de la medida, agentes de migración en el aeropuerto internacional de Managua le retiraron su pasaporte. Moncada fracasó en intento por victimizar a Ortega ante la ONU, pintando una falsa realidad. Estados Unidos criticó que la libertad de hablar libremente que tuvo Moncada en la ONU, el régimen de Ortega la reprime a sus ciudadanos. El canciller Denis Moncada utilizó la tarima de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas para demandar el cese de las sanciones, defendió la legitimidad de las elecciones de noviembre próximo, brindó su apoyo a países como Cuba, Venezuela, Rusia, Corea e Irán y se quejó por la distribución de la vacuna contra el COVID-19 y, como es habitual, atacó a los Estados Unidos, sugiriendo supuesta intromisión en el proceso electoral. Una de las primeras reacciones del gobierno de Joe Biden a los señalamientos del representante de Daniel Ortega, luego que esta última hora desistiera de comparecer de manera telemática, la ofreció Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado, quien criticó al régimen de Nicaragua por reprimir los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de expresarse libremente. Wang Jing sancionado por estafa de 31.000 millones por promesa canalera en Nicaragua. La estafa habría iniciado con el anuncio de la construcción del canal interoceánico por Nicaragua. El empresario chino provocó en la bolsa cotizaciones fantasmas. Wang Jing inició contacto con el régimen en 2012 para obtener los permisos y construir la mega obra en el segundo país más pobre de América Latina. Entonces, Chinuei Group formó una compañía privada en Hong Kong, HKND Group, que supervisaría la construcción de este importante canal. La obra, según se conoció en su momento tendría un costo de unos 40.000 millones de dólares. Jing comenzó a promocionar el proyecto a nivel mundial para obtener socios en su aventura y así desafiar la octava maravilla del mundo, el monopolio del canal de Panamá sobre el transporte marítimo en América Central y cambiar para siempre las rutas de envío internacional. Dictadura prepara desafueros exprés de diputados en la Asamblea Nacional. Ser diputado de la Asamblea Nacional ya no será garantía de inmunidad. La dictadura de Daniel Ortega presentó una reforma a ley orgánica del poder legislativo que incluye la suspensión de un diputado con una simple acusación en su contra, sin esperar siquiera a que haya una sentencia firme. La iniciativa de reforma fue introducida el pasado 23 de septiembre por el diputado Gustavo Porras, sancionado presidente de la Asamblea Nacional. La propuesta de Gustavo Porras, operador político de la dictadura de Daniel Ortega en la Asamblea, plantea que el artículo 23 se lea así. El diputado o diputada quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos. Cuando previa privación de la inmunidad, el diputado o diputada esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Recibida la notificación correspondiente, la Junta Directiva, en la próxima inmediata reunión, incorporará al suplente al trabajo parlamentario. Si tras realizarse el juicio la sentencia es absolutoria, se le restituirán todos sus derechos. Si es primera vez que estás por aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vas a ayudar muchísimo a que día con día podamos crear más contenido.